Vamos a la pausa, y a la vuelta estamos hablando ya de ese pez, ese monstruo que sacaron del agua en Erika, en el día de hoy. El pez Remo. La pausa. Después de la pausa, Iván Guerrero y Bernanúñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop, 94.1. Los jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Bernanúñez, ya están de vuelta con Un País Generoso. En Rock and Pop. Esta mañana ocurrió un hecho realmente excepcional, ¿no? Fue capturado en una caleta ariqueña, ¿no? Un ejemplar de pez Remo. En este caso, en este caso, el ejemplar medida cerca de 6 metros, pero pueden llegar, pueden llegar a los 11 metros, ¿ah? Fácilmente, y además es muy raro, muy raro la captura o la presencia de este tipo de peces en la costa, ¿no? Porque viven en abismos, ¿no? Viven entre los 800 y 1000 metros de profundidad, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que impactó? No solamente cómo se ve esta captura, sino que además, todo el mito, la leyenda que lo rodea. ¿Por qué es presagio de terremotos, de tsunamis, de catástrofes marinas? Bueno, se lo vamos a preguntar, no a un biólogo marino, tampoco a un oceanólogo, no. Se lo vamos a preguntar al experto, al que más sabe de cultura japonesa. O sea, el historiador y profesor especializado, ¿no? En todo lo nipone, director, líder espiritual de los japonistas chiles, Paulo Delgado. Paulo, bienvenido a Un País Generoso. Hola, buenas tardes, buenas noches. No, buenas tardes todavía. Iván y Verme, ¿cómo están? Muy bien, Paulo, ¿y tú? Estamos bien, estamos bien. Pero estamos muy intrigados. Estamos bien la semana. Qué bueno. Algo perdido la temporalidad, pero bien. Oye, estamos muy intrigados, Paulo, por la aparición de este pez remo, ¿no? También conocido como pez sable en algunos pocos lugares, pero lo importante es que en Japón es conocido como Ryugu no Tsukai. Dime si estaba bien dicho, probablemente no. ¿Qué significa, qué significa literalmente el nombre de este pez remo en Japón? Y sobre todo, ¿qué implica, no? Para la mitología japonesa la presencia de un pez remo en las costas, como ocurrió esta mañana, Rika. Claro, creo que tú lo dijiste, o lo escuché por ahí. Y el Ryugu no Tsukai significa, unas traducciones literales que le dan, es mensajero del palacio del dios del mar. ¿Ya? Y eso es porque este pez es tan raro de ver, como tú dijiste al principio, es tan raro que las veces que suele aparecer en las costas es porque o está enfermo el pez o ha coincidido a lo largo de la historia de Japón con que van a haber sismo o alguna catástrofe natural que va a azotar las costas del Japón. Ya, eso es porque este pez de alguna manera es capaz de leer los movimientos del fondo marino, ¿no? Y cuando eso lo percibe, como tú bien dices, sube a la superficie o a zonas más costeras. ¿Es así? ¿Y por eso se vincula con movimientos de placa, eventuales sismos y tsunamis? Mira, ahí estaba, justamente hoy día estuve revisando eso, si las investigaciones que se han hecho en Japón, todavía no hay nada concluyente sobre eso, todavía queda eso amarrado a lo que es la mitología del Japón, que es muy longeva, prácticamente desde que llegaron los primeros japoneses habitando las islas. ¿Ya? Solamente es basado en una observación, es una coincidencia que se ha dado, pero sí es verdad que hay peces a lo largo del mundo que son capaces de sentir la energía magnética que genera la Tierra. ¿Ya? Y se manifiestan, empiezan a escapar, entonces puede ser, puede ser que este pez tenga cierta capacidad sensorial que lo hace que emerja o se perturbe cuando va a haber un movimiento sísmico, pero no hay ningún dato concluyente todavía. No, claro, por eso es parte de la leyenda y la mitología, fíjate, estaba leyendo algunos testimonios acá para el tsunami del 2010 allá en las costas japonesas, Paulo, Iván, y por supuesto que escarbando un poco se encontraban estos reportes en pequeñas notas de pequeños diarios locales, ¿No? Como se encontraron trece, Ryugo, Notsukai, en Talcaleta, mira, pescadores reportan que se están acercando, pero sí, haciendo un trabajo bastante simple, hicieron también algunos medios españoles el día, el día de hoy, llegaron a ese tipo. Ahora, los científicos están en esta lucha permanente, es decir, no asociamos tan libremente, ¿No? Ahora, al mismo tiempo, los japoneses sí tienen una rica mitología en seres marinos, en monstruos que, de alguna forma, han sido tomados por el manga, y todo ese tipo de manifestaciones. Claro, y que son persagios de cosas malas que podrían pasar, ¿O no, Paulo? De hecho, sí, ya que menciona algo el manga, y esto coincide, hay otro pez, hay otro pez japonés dentro de la mitología que sí es famoso, y que sí está directamente ligado con lo que es los sismos, que es el Namazu, que es un pez, un silurio, que es gigante, y la mitología habla de que este pez se mueve, habita en las profundidades de las islas del Japón. Ya. De vez en cuando este pez se mueve, y causa estos sismos que azotan a las islas principales. Perfecto. Y hay mucha gente que lo ha visto, sin querer esto, en un anime, el famoso anime Pokémon, Pokémon, ya que Pokémon este año ha estado bien famoso, tanto a nivel político como social. Claro. Por ejemplo, hay un Pokémon que se llama Whiskash, y es un pez tipo agua-tierra, porque hace referencia a este animal mitológico, Namazu, entonces un pez que es agua-tierra, porque debajo de la tierra, pero a la vez debajo del mar, y causa estos violentos sismos, porque se está moviendo, porque se alimenta, o por alguna confrontación con la tradibilidad. Yo la verdad, fíjense que yo nunca había visto ni sabido de la existencia de un pez de estas dimensiones, ni en la profundidad, ni en los océanos, o sea, yo, digamos, cuando vi la imagen, dije, esto es un monstruo absolutamente inédito, y luego, bueno, uno empieza a leer y que es un pez que es conocido, se sabe cuál es su hábitat, en qué condiciones de alguna manera llega a las costas, pero es muy poco común, ¿no? Oye, y eso que el que vimos, perdona, el que vimos, está, digamos, como en proceso de crecimiento, ¿ah? Estuve leyendo acá, te dije, once metros podían llegar, no, fíjate que hay reportes de pez remo de dieciocho metros, y de más de doscientos kilos de peso, todavía no sabemos cuánto pesaba este el... Claro. ...el chilénito, pero si viven a mil metros, cabe la... Y uno inmediatamente... Imagínate, Japón, pescadores japoneses, de hace varios siglos atrás, de hace milenios atrás. Claro. Aparece en esto, y a la semana, a las dos semanas, un terremoto. Sí, pues. Aparece nuevo, listo, con dos veces que pasa eso, queda el mito instalado, Pablo, ¿no? Claro, claro. Pero es interesante esto de lo del punto de vista de la cultura japonesa, porque, como dice su nombre, como se traduce que es un mensajero del palacio del dios del mar, este pez remo, la mitología japonesa, era un pez que conectaba el palacio del dios dragón, que es el dios regente del océano de las costas de Japón, con los humanos. Entonces, este pez, cuando los japoneses lo veían, por supuesto se asustaban, porque era, generalmente, era un mensaje no muy bueno el que traía de ese, prestajeando que iba a haber un sismo, un tsunami, etcétera. Pero estos mitos son interesantes porque nos hablan de lo conectado que está la sociedad japonesa con su entorno, que eran muy observadores. Entonces, ellos lograron conectar esta mitología con fenómenos naturales, hace milenios, y eso se terminó heredando hasta el día de hoy, y que es un mito no comprobado, se han hecho científicamente investigaciones, pero nada comprobado, pero que sigue vivo y causa tanto espanto de las personas más supersticiosas. Oye, es cierto, hay un, hay un, hay todo, digamos, una, una cultura, hay un rollo en los japoneses también con los monstruos marinos, en especial, Paulo, ¿no? Y también con las leyendas, ¿no? Mira, me acordé, corrígeme, Godzilla sale del mar, ¿no? Sí, es un, hay varias personas de Godzilla, pero la, 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 por ejemplo, la, la versión del noventa y ocho, pero aquí era la versión estadounidense, habla de que era un iguana, un reptil, que fue afectado por los ensayos nucleares, y se mutó y creció. Hay otra versión es que es un monstruo que siempre vio las profundidades del mar, y que este, y por ensayos nucleares, este, este animal gigante despierta, y se entera que son los humanos que andan haciendo atrocidades atómicas, despierta y empieza a generar el caos porque desequilibrar naturaleza. Pero sí, es una amenaza que viene generalmente del mar, de las profundidades. Oye, bueno, bueno, es una isla, no, no es menor, eh, también estábamos recordando acá a, a Ponyo, eh, recuérdame, Paulo, este, 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 este personaje, esta película de, de Miyazaki, del estudio de Miyazaki. Estudio Ghibli, ¿no? Oye, eh, Ponyo, eh, ¿de qué eran los papás de Ponyo? De Ponyo, güey, esa película, aún no la he visto. ¡No, no, no, no! Se nos cayó el espectáculo. ¿Te acuerdas que hoy hablamos de Ghibli y dije que iba a ver? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Tiene, tiene razón porque habló de muchas. Era un mago, de un mago, pero con la diosa del mar. Como con una medusa, ¿no? Y aparece esta niñita que, pescadito, que puja, puja, hace toda la fuerza hasta que se convierte en humana, ahí, con patitas de pollo, entremedio. Oye, eh, ¿hay otro monstruo, otro ser mitológico, eh, japonés, Paulo, que podamos destacar en esta pequeña lista? Otro mitológico marino. Eh, hay uno muy interesante, que este, este llama Escabroso, sí. ¿Ya? O sea, están los pulpos y los cangrejos. Ya. Por ejemplo, los cangrejos, los japoneses lo asimilan a que son animales que están cerca de la muerte, del mundo de los muertos. Ajá. ¿Por qué? Porque cada vez que los pescadores se encontraban sus cadáveres en las orillas del mar, siempre están los cangrejos comiéndose los restos. Ah, claro. Es un animal que se asocia a la carroña, a que descompone los cuerpos y lo lleva, ayuda a la gente a llevarlo al otro mundo, al inframundo. Perfecto. De hecho, si se acuerdan, si escribieron los caballeros zodíacos, hay un caballero dorado que es el caballero de cáncer, que se llama Máscara de Muerte. Y se llama así porque justamente su signo zodiacal es cáncer, que es un cangrejo. Ah, perfecto, perfecto, ya, ya. Ahora, los pulpos, los pulpos también han aparecido en pinturas del siglo XVII, XVIII, y son, se las asocia, es como una especie de trauco en versión chilena. Ah, mira. Hay muchas historias que cuentan que las mujeres solían ser acosadas por los pulpos que salían del mar, las violaban, las atacaban con los pentáculos, las violaban, y se volvían a meter al mar. Entonces, era una especie de excusa para decir que la mujer había sido acosada por un extraño ser que había emergido de las aguas. Mira. Y hay mucha pintura erótica, se llama Yunga, en que hay pulpos acosando a las mujeres, de geishas, por ejemplo. Mira el mix, mira el mix enfermo. Son buenos. Oye, a los japoneses les gusta, oye, pero te lo pregunto con mucho respeto, ¿les gusta el terror? Pero un terror así como medio, medio torcido, ¿no? Medio desviadón. Sí, es un terror bien particular, bien interesante, y ahí hay, justo en el primer libro, escribí una miembro jabonista sobre terror japonés, ahí si quieren la pueden invitarme adelante y les puedo explicar. Todas estas historias cabrosas que hay de milenarias también. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella y el libro? La otra orilla se llama, de Javier Avega. Perfecto. Mira, la vamos a tener en consideración. Señores y señores, la conversación con Pablo Delgado, historiador y profe de historia especializado en la cultura japonesa a propósito de la aparición de este pez remo en las costas chilenas y... Confirmando, ¿ah? Confirmando que en su calidad de historiador que se viene una gran catástrofe remoto allá en el norte, ¿ah? Claro, pero de alguna manera nos daba cuenta de cómo los japoneses entienden este tipo de apariciones, ¿no? Y que la suelen vincular, como a propósito de los mitos y leyendas de esos dares, con grandes tragedias, con catástrofes, nada. A ver, Ponyo, ¿ah? A ver, Ponyo, hoy día, Paulo, no puedo creer que no hayas visto Ponyo, la mejor película de toda la historia de las películas de Japón. Sí, sí, sé que tengo deudas pendientes con Ghibli, pero lo doy, claro. Pero, perdón, perdón, esta pregunta súper así como ya específica, ¿tienes algún rollo con el estudio Ghibli? ¿Algún rollo, algún problema con Miyazaki, Paulo? No, para nada, lo respeto mucho a Miyazaki. Solamente que he tenido altos y bajos en acercarme, alejarme un poco a la cultura pop, pero ya me estoy poniendo el día. Fantástico, Paulo, ¿eh? Paulo Delgado, que te vaya muy bien, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes, como siempre, para darnos la oportunidad a nosotros los japonistas de salir a aclarar estas cosas y darle el toque cultural que merecen estos temas. Por cierto. Saludos a los muchachos y muchachas. Sí, y saludos a todos los equipos japonistas que están escuchando seguramente el programa. Buenísimo, que te vaya bien, ¿eh? Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Oye, yo encuentro que esto debiera ser tema, esto debiera salir en los anuales, digamos, en los resúmenes del año, ¿no? A fin de año, ¿cómo es que apareció este bicho? No, mira, el pez remo ya se lo ganó. Ahora no queremos que ocurra. Ahora, si llega a pasar que hay un terremoto, un tsunami, algún tipo de catástrofe, ya está. Listo. Libro de historia. O sea, no hay nada más que explicar. Atento a la vida. Atento, Pancho Ortega, que hay libro nuevo. No hay nada más que explicar. No hay nada más que explicar.